Se te perdió el zapato azul en mitad de la reunión Más cuando al fin ya lo encontré, te habías perdido tú Desde el fondo del baúl, muñeca, ábreme, soy el rey del sol Ábreme, soy el rey del sol Una boca te cambió el camino para frenarse Dime tú, ¿qué mano fue la que te despeinó? Desde el fondo del baúl, muñeca, ábreme, soy el rey del sol 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 Y rompió el copas del corazón Algo puso del revés tus ojos de latón Desde el fondo del baúl, muñeca Ábreme, soy el rey del sol Ábreme, soy el rey del sol Abreme, soy el rey del sol Abreme, soy el rey del sol